Hola chiquillos, bienvenido al canal. Hoy día vamos a trabajar problemitas de los años. Ya lo vamos a trabajar en dos formas, en ecuación y en sistemas de ecuación. Por lo tanto, si sistemas de ecuación no lo han visto, puedes poner esto en este vídeo y ver los vídeos que ya subí o, derechamente, ver el primero y llegar hasta el planteamiento del segundo y después tú, por tu cuenta, ya mirar los otros vídeos, ¿vale? Acuérdate de suscribirte a mi Instagram, te lo dejo en la descripción para que participes de las preguntas que voy haciendo casi todos los días y de las votaciones de cómo vamos a seguir con el canal, ¿vale? Entonces, cuando yo trabajo el tema de las edades, tú tienes que tener en cuenta dos cosas, que siempre vas a tener un presente, que además de eso vas a tener un pasado y que además de eso vas a tener un futuro, ¿ya? Siempre. Eso es como lo clave. Y desde ahí vamos tomando. Es súper importante que tú decidas a quién le vas a entregar tu equis y por regla general tu equis se va a quedar en el presente. ¿Por qué? Porque el futuro depende del presente y porque el pasado también. Si tú le entregarás al futuro, solo el presente depende del futuro. Entonces, te conviene siempre dejarlo en el presente. Y, por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué edad tendré dentro de ocho años? ¿Dentro de ocho años? Pues vas a tener la misma edad sumado con ocho. ¿Qué edad tenía hace seis años? La misma edad restado con seis. A esto se refiere que tú le vas sumando para el futuro, restando para el pasado. Con eso ya vamos a empezar a trabajar, ¿ok? Que no se te olvide. Entonces, cuando hablas de futuro le vas a sumar años y cuando hablas de pasado le vas a restar años. Entonces, lo primero que yo voy a hacer acá es escribir esto. Voy a escribirlo en palabras y después lo vamos a pasar a lo que son propiamente ya las letras. Veamos qué dice. Al doble de la edad que tendré, vamos con la palabra clave, tendré dentro de seis años, eso dice, le resto el doble de la edad que tenía, otra palabra clave, hace cuatro años, tendré la edad que tengo hoy. Eso dice, lo escribí en palabras. Entonces, vamos viendo qué sabemos. Si tú te acostumbras a decir que en este tipo de ejercicios siempre tienes un pasado, un presente y un futuro, entonces yo podría decir que mi presente va a ser una X. Súper importante eso. Entonces, tu pasado va a ser la X menos lo que te pidan y el futuro va a ser la X más lo que te pidan. Eso ya lo sabemos, lo explicamos recién, ¿cierto? Entonces, con eso vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que el presente es una X. O sea que el hoy, ese es tu presente. Pero este es tenía, o sea que este está hablando del pasado. Y este tendré, por lo tanto, este es el tipo que te habla del futuro. ¿Qué significa? Que este va a ser el doble de la edad que tendré, o sea, X más 6, menos el doble de la edad que tenía, o sea, X menos 4, es igual a la que tengo hoy. ¿Te fijas? Reconocer cuando es presente, pasado y futuro es fundamental. Porque después tú ya, llegando acá, chiquillos, ¿viste? Así, de rápido. Distributiva, 2 con X, 2 con 6 es 12, 2X más 8 es igual a X. Multipliqué rápido porque ya hay bastantes videos haciendo esto, y no es el motivo del video. Fíjense, eso se te va a eliminar, 12 y 8 te da 20, por lo tanto el ejercicio me está diciendo a mí que yo tengo 20 años. Difícil, pero eso dice el ejercicio. Si te fijáis, lo más complejo es reconocer pasado, presente y futuro. De ahí para arriba no hay mayores problemas porque ya es solo resolución. Para terminar entonces, un ejercicio típico de sistemas dice que la edad de un padre es 6 veces la del hijo. Este es como los típicos, siempre que veas sistemas te van a preguntar esto, ¿ya? Después, si dentro de dos años, la edad del padre, fíjense que yo también la sé hasta de memoria, será, siempre es como lo mismo, la edad del padre será, ¿qué dice? La edad del padre será 5 veces la del hijo. Como lo mismo, siempre los problemas nos varían mucho. Siempre te van a preguntar esto, cuando estáis viendo sistemas o algo por el estilo, son como las preguntas símbolos. Lo voy a escribir en palabras y después las pasamos, ¿ya? Dice que la edad del padre es 6 veces la del hijo. Acuérdense, cuando hablas de 6 veces es porque estás hablando 6 por. Pero cuidado con lo que voy a escribir, fíjense lo que estoy escribiendo en rojo. Eso es hoy, presente. Pero después dice que dentro de dos años, la edad del padre será 5 veces la edad del hijo. Pero eso es futuro. ¿Por qué futuro? Porque te habla de dentro. Y aquí es donde vamos a tener cuidado. Ahora, por ejemplo, cuando yo hable del presente, cuando yo hable del presente, lo vamos a escribir aquí abajo. Cuando tú hables del presente, tú dices, profe, en el presente yo al padre puedo decir que tiene X años, por supuesto. Entonces, al hijo le vamos a decir que tiene Y años. ¿Se puede hacer eso? Sí, sin ningún problema. Pero en el futuro, que lo voy a escribir aquí a la derecha, ya el padre ya no tiene X años. Porque es el futuro que es dentro de dos años. Entonces, el padre, en el futuro, tiene las mismas X sumadas con 2. Lo cual significa que el hijo tiene las mismas Y sumadas con 2. Ya con eso el ejercicio está casi listo porque aquí tienes que tener cuidado. Voy a trabajar en el presente. O sea, padre que vale X, el padre que vale X, va a ser igual a 6 por el hijo. O sea, en vez de escribir 6 por Y, tú derechamente escribes 6Y. Pero acá cambia. Aquí ya no puedes poner X porque aquí estás en el futuro. Y en el futuro el padre no tiene X, sino que tiene X más 2. Y en el futuro el hijo no tiene Y, sino que tiene Y más 2. ¿Se fijan? Y ahora el sistema ya está armado y esto ya es llegar y resolver. Entonces, el 6Y que está sumando va a pasar restando y te va a quedar X menos 6Y. Y como al otro lado no te queda nada, le pones un 0. ¿Cierto? Pero acá te va a quedar X más 2 es igual a 5Y más 10. Pasa restando y el 2 también pasa restando y te da 8. O sea, X menos 5Y es igual a 8. Y ahora el sistema ya está listo, llegar y trabajar. Entonces yo voy a multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque al multiplicar por menos 1, él pasa a ser menos, él pasa a ser más y el 0 no tiene 5. ¿Estamos listos? Reducción. Acuérdate, sumas el de arriba con el de abajo. Se te va, se te va y eso te queda ahí. Por lo tanto la Y vale 8. Si la Y vale 8 y tú tienes aquí que X menos 5Y es igual a 8. Entonces X menos 5 por 8 es igual a 8. X menos 40 es igual a 8. Por lo tanto X es 48. Podría haber tomado la otra que era más fácil, sí. Pero era un detalle. ¿Vale? Como siempre chiquillos, suscríbase al canal. Compartas si es que le gusta. Y nos estamos viendo en otro video. Chau, chau.